Adiós y yo chingus, ¿cómo está el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro No Yume Antes de comenzar con este video te recuerdo Que tengo redes sociales Me puedes seguir acá abajo en la caja de descripción Te voy a dejar los links Para que tú vayas le piques, sígueme en Instagram En la TikTok también Si te sale algún anuncio en este video No seas culera Velo completo porque así me ayudas a que yo te pueda Seguir grabando más videos con el Chisme Coreano Y suscríbete a la canal A ver si este 2022 ya llegamos Al gran millón de suscriptores ¡Ay cállate bruta! Que se viene nuevo bodorrio En las K-Pop Tu tía la Giona y el Dao Comprometidísimos, ya se dieron el anillo El aniseto Bueno, ese desde cuándo seguramente ¿Verdad señor productor? No, pero el anillo de compromiso Un anillo muy raro La verdad es que ellas de por sí son bien raras Muy alternativas, muy modernas A mí me da como la onda sirenesco Como un anillo de mar No sé por qué, como que Siento que esas dos se van a casar en el mar Capaz Porque ya ves que su último lanzamiento Que fue Este Uno más uno Igual a Uno Era como en ese concepto de sirena Ping pong Era muy Sí Me recuerda a ping pong Oh, qué tal Qué tal que es una estrategia para el nuevo lanzamiento No creo, ¿verdad? ¡Ay no! Sería una gatada bien grandota Que a la ver ahora resulta que no era anilla de compromiso Sino era parte de las promociones Para un nuevo lanzamiento Entonces Todas ilusionadas vamos a quedar Pero no Aparentemente Ahora sí Los dos ya se van a casar Ya se compro Mira, comprometidos ya estaban desde hace mucho tiempo Porque la misma Giona Y el mismo Dawn Han hablado acerca de su relación A pesar de que no se han casado A pesar de que no se habían dado el anillo Ya estaban comprometidos Con ser una pareja estable Ya ves que el año pasado También nos dieron tremendo sustote Porque postearon unas fotos En vestido blanco Y luego él como así medio raro Y todos dijimos Estos dos ya se casaron de escondidas Y ni nos avisaron Porque mira Se sabe que esas dos Están acostumbradas a hacer las cosas escondidas Por eso es que hubo tanto chingado pedo Con la QVTXM Porque empezaron a andar escondidas Resulta que el día de hoy Nos despertamos con la noticia En las Instagrams Tanto de Dawn como de Giona Con unas fotografías de unos anillos Primero La posteó Dawn Pía de un anillo En su dedulce Y puso ahí Te casarías conmigo E inmediatamente Le agio una post Donde puso Si, si, si Mamona, si Y tras Entonces todos dijimos ¿Qué está pasando? Se están pidiendo matrimonio En la Instagram Seguramente ellos dos ya Habrían tenido Su momento muy íntimo Su momento de ellos dos Para pedirse el gran matrimonio Pero Así quedamos Dijimos ¿Eh? ¿Si se van a casar? ¿Cuándo va a ser el bolorrio? ¿Dónde? Estamos invitadas Madrinas de que somos ¿Quiénes van a ir? A ver Nada más soltaron la bomba Pero pues Todo el mundo Dentro de la K-pop Asume que Bodorrio Yo también Yo si creo que va a ser Bodorrio Ahora los medios de comunicación Allá de las Coreas Porque se sabe que Giona y Dawn Son dos figuras Bastante grandes Han empezado A hablar acerca Del matrimonio Y es que es una de las parejas Más estables Del K-pop Desde que Se anunció Que andaban Acuérdate tú Que esta pareja Oficialmente Anunciaron su relación En el año 2018 Que fue Cuando se armó Todo el pedo Con la Q-23 Porque ¡Ay! La Q-23 Dijo ¡Ay! ¡Qué ofensa! Nos acaban de hacer A estos dos Que confiábamos Tanto en ellos Y ahora ya no vamos A poder recuperar La confianza en ellos Por eso Los vamos a sacar De la agencia Pero no les habían avisado A ellos dos Entonces La Giona Fue la que más emperró Porque acuérdense Que Q-23 Y Giona Tienen una historia Acuérdense que Giona Después de que Las 4 Minutes Decidieron no renovar El contrato con la agencia Fue la única Que se quedó En ese barco Para salvarlo Y sacarlo a flote Hubo pedo Porque luego los fans Andaban diciendo Los fans atacaron mucho A Giona Durante esa última temporada De 4 Minutes Porque decían Que Q-23 Únicamente Se estaba centrando En promocionar A Giona Y ya no A las demás integrantes Muchos fans Le tiraron Aunque mucha gente Ya no la quería Lo que si me di cuenta Hace rato Porque me dio Como la nostalgia Como que me puse Muy hormonal Y me fui a ver Los videos musicales De Giona Y oigan Que fea La Q-23 Porque me está Bien fea A mi Gionita Y no nos dábamos cuenta En ese entonces Pero si se ve Un cambio Bastante drástico En la imagen De Giona Ahora que está Con P-SY Ahora que está Con P-Mation Aunque seguimos Viendo a esta Giona Perrucha empoderada Muy sexy Pero no la vemos Estaba viendo El video de Roll Deep Las presentaciones De Roll Deep Estaba viendo La presentación De Red Y todos esos videos De Ice Cream De Bubble Pop Y es muy sugerente Los videos Como que esa agencia Si le creó Una imagen Demasiado A la Giona Y en su momento Todos la veíamos Como Ay porque creíamos Que Giona Estaba contenta Con eso Pero acuérdense también Que en un par de entrevistas Que dio hace Como dos años Año y medio Giona dijo que Pues era el concepto Que le tocaba Representar Y que a pesar De que muchas veces Ella no estaba Como muy de acuerdo En una entrevista Le hicieron preguntas Acerca de esta imagen Demasiado sexy Que tenía Y ella dijo Que una cosa Es su trabajo Una cosa es Cuando está en el escenario Pero fuera del escenario Ella no es así Entonces si se ve En estos Por ejemplo En Abno Cool Y en el video De Play de Ping Pong Ping Pong La vemos muchísimo Más relajada Y te digo A pesar de que Sigue siendo demasiado sexy Y muy perrucha Pero se ve Bastante cómoda Y si hay un cambio Bastante grande En aquello Que le ponían En Cuban Y ahora Lo que ella hace Ya de manera Propia Con esta nueva faceta De su carrera Quería yo nada más Como puntualizar Hacer un paréntesis De esta situación Pero bueno Acuérdate que En 2018 Se armó Se armó Todo ese pedo La Giona Estaba bien emperrada Porque ella se enteró De que la habían sacado De la agencia En las noticias Ni siquiera fue La agencia A decirle Oye mamita Ya no estás en la agencia Ya te sacamos Porque nos traicionaste No Ella Y ella se emperró Y acuérdate que Ella era la que daba Las grandes ganancias A QBDGM Porque tenía mucho Contrato publicitario Giona Giona Cuando empezó A andar con Dawn Giona Ya era Giona O sea Ya era un monstruo Dentro del mundo Del entretenimiento Ya tenía un nombre Ya tenía toda una carrera Hecha Porque A pesar de que Su relación Se reveló De manera oficial Al público En el año 2018 Ellos ya llevaban Dos años Andando Ellos ya llevaban Dos años Besándose sus bocas Enfrente de la chingada QBDGM Y la vieja Ni cuenta Se daba la bruta Pues claro Como no se va a sentir ofendida Si los dos estaban ahí Dándose sus agarrones Enfrente de la agencia Y la Vemba Ni cuenta se daba Que bueno Que bueno por culera Es que te juro Que cada que me acuerdo Como me trataron A mi Giona Y a mi Dawn Ay si me emperro Bien feo Con esta chingada agencia Que bueno que Ay Ha tenido un chingo De problemas Que bueno Yo no le deseo El mal a nadie Pero mira El karma Es bien culero Y el karma Ya tiene bien marcada La QBD Que media Varia otra agencia Ellos empezaron a andar En el 2016 Mismo año En el que Dawn Debuta Dentro de Pentagon Por eso También Es que mira Ellos dos nunca han hablado De manera directa Acerca de su relación Lo que sabemos De la relación Y como empezaron a andar Es por Algunas entrevistas Que ha dado Dawn Algunos comentarios Que ha hecho Giona Por ejemplo Por ejemplo Cuando empezaron a promocionar Uno más uno Igual a uno Eso si Muchas veces Tanto Giona Como Dawn Han hablado De como se sienten En esta relación Y como se tratan El uno al otro Pero nunca han hablado De manera directa Sobre como empezó Su relación Unicamente Dawn Hace un par de meses Atrás Hablo De como se conocieron Que cuando el conoció A Giona Fue cuando se cambió De JYP Entertainment A QB Entertainment Por allá Entre el 2013 2014 Acuérdense que Durante el 2012 Dawn fue parte De los trainers De JYP Entertainment Luego se salió Y firmó Con QB Entertainment Para que en el año 2016 Debutara en Pentagon Pero antes de 2016 El ya había hecho Un par de participaciones Con Giona Por ejemplo Dawn participó En una de las presentaciones De Roll Deep En el año 2015 Dentro de uno De los programas musicales A los que iba A promocionar Giona Que creo que fue En Comdown En la parte del rap El estuvo ahí Y luego Más tarde Después de haber debutado En Pentagon Ambos Hicieron una subunidad Con otro de los integrantes De Pentagon Llamada Triple H Lo que reveló Giona Hace un tiempo Que mientras estaban En esa subunidad De Triple H No es que fuera Tenso el asunto Sino que más bien Trataban de cuidar De que Pues no los fueran A cachar en la movida Dawn reveló Que cuando él conoció A Giona Ya era fan de Giona Y le gustaba Pero que Él nunca imaginó Que Giona Lo fuera a ver Como su novio O como algo más Sino como compañeros De agencia Como la San Benin O sea como la Artista mayor La que ya es famosa Y él era pues Un nada que veriento Apenas iba iniciando Que ahora Lo que me fui a ver Ese rato Es que Así la La Q23 se quiera Deshacer de El Dawn No puede Porque Varias de las canciones De Pentagon Fueron compuestas Y producidas por Dawn Entonces le tienen que Seguir pagando Regalías Ay no es que Hasta para eso Fue brutal Aquí Dando el tema De la relación De estos dos Dawn reveló Que pues Ajá Él nunca se imaginó Que la Giona Le fuera a hablar Porque fue Giona Ah es lo que Tú no sabes La Giona dijo Ah ya no estamos En los ochentas No estamos en los cincuentos En los que yo me voy A quedar aquí Sentadita a ver A quien me viene A ligarnos Ella dijo A mi me gusta Ese muchacho Todo paliducho Yo lo quiero a él Y fue y le habló Y le dijo Oye que pedo Chocamos nuestros carritos Porque me gustas Y así Y entonces Pues él quedó Muy impactado Y él dijo Pues claro Mira Tremendo un jerón Y desde ahí No se han separado Esta pareja Te digo Que es la más estable Ahora Mira Yo no quiero ser Aves de mal agüero Toco madera Pero Mira Es que hay una maldición Allá en Corea Del reality show De pareja Acuérdense que Todas las parejas De K-pop Que han hecho Reality shows De su relación Siempre Termina viendo pedo Por una o otra razón Porque le dan permiso Al público De opinar O sea Hyona y Dao Han hecho su relación Pública Pero no han compartido Detalles justamente Para que el público No se sienta Con el derecho De opinar Sobre su relación Pero el año pasado Revelaron Un reality show En YouTube Que no es Solo sobre su relación Pero si va en torno A su relación Entonces me preocupa Un poco eso Porque el público Con eso Siente que puede opinar O que ya son parte De esa relación Y no mame Pero Pero pues bueno Eso es lo que Yo ya me fui De lleno Con este tema De la Giona Te digo que Nos despertamos Con esa notición Ay no hermano Yo si me fui Me fui chueca Me sorprendió No es como Que dije Pues ya llevan Un buen ratote Andando Ya es como El curso natural De las cosas Que digo Si no se quisieran Cazar No tendrían Por qué hacerlo Además Nada más Intuimos Que se comprometieron Por las imágenes Es que si no Por qué otra cosa Subirías una foto De anillos Y luego unos anillos Te digo que son Bien raras ellas dos Subieron las fotos También de los dos anillos Que venían dentro De una conchita Por eso te digo Que me da como Mucha onda Marina Así Pero pues Ustedes Como se imaginan Que va a ser El bodorrio Yo Mira la verdad Es que A Giona y a Dawn Los veo demasiado Tranquilos No creo que vayan A ser el bodor Yo no se Que les esta dando A la gente famosa Allá en Corea Que todo el mundo Se esta casando O embarazadation O casados Es que va a ser Un suceso Espero que se hagan Bodorrio Porque luego También hay unos Famosos coreanos Que Ay ellos Muy alternativos No quieren hacer boda Y terminan donando El dinero Y luego a los dos años Se divorcian Ay El piedrazo Para la coja Y su ni alaya Ay hermana Ahorita ya podemos Hacer chiste de eso Pero Ay de que sirve Que donan Bueno por lo menos Hicieron algo Bueno no gastaron El dinero Y lo donaron Porque después Se terminaron divorciando Y sabe Dios Hasta el momento Creo que el gato Se lo quedo A la coja Y su Porque más Ya no supimos Del chingado gato Ay no me acuerdo Me acuerdo De todo ese momento Pero Ajá Ojalá si Hagan bodorrio Si quieren donar Dinero a la caridad También donenlo Pero hagan boda Como la parche Que se rentó Su capilla Y sus 15 vestidos Hagan boda Hiona Haz boda Mamona No nos vayas A dejar con la gana Y Ay no se Es que yo si te veo Con un vestido Te veo yo En muchas fotos Así con muchos vestidos También eh Hagan boda Ya si no quieren Pues bueno Pero Si quieren Haganla Hagan fiesta Ahora si Aunque sean los más cercanos Va a haber mucho invitado Famoso Porque mucha gente Quiere a la Hiona eh Va a haber mucha Idol Porque Hiona Se lleva con muchas integrantes De otros grupos Yo ya quiero ver las fotos De esa boda Y sobre todo Queremos saber Más o menos Para cuando tienen pensado Casarse Para ir haciendo espacio En mis agendas Y ir ahorrando Para mis boletos de avión Porque claro Yo voy a ser madrina De lazo O de arras A ver madrina De que De cojín Hasta aquí el video Del día de hoy No olviden suscribirse al canal Acabo con los comentarios Ustedes díganme que opinan Acerca del bodorrio De la giona Como creen Como creen Que va a ser ese bodorrio Yo siento que va a haber mucha Bueno no sé Es que yo Pareciera que son muy pariloca Pareciera que les encanta la fiesta Por la imagen Que tienen Como artistas Pero Son muy tranquilos La verdad eh Yo siento que va a ser Una ceremonia Bien tranquilita Acabo con los comentarios Tu dime que opinas